Muy lindo Paloma, muy lindo, ha sido una demostración magistral de tu gran talento. Queridos amigos, tremendo espectáculo, ¿verdad que sí? Fuerte aplauso para Paloma San Basilio. En noche de gala. Y yo no sé si ella lo evita o no lo evita, pero ningún espectáculo de Paloma puede terminar si Evita no aparece. Por eso de vez en cuando sacamos a Evita, casi todos los días. Casi todos los días. Queridos amigos, Paloma San Basilio, su gran éxito. Gracias por acompañarnos en noche de gala. Gracias a vosotros. Paloma San Basilio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!